Yo soy agua, tú eres agua, somos agua. Yo soy agua, tú eres agua, somos agua. Tierra y agua, barro, agua y aire, lluvia, cielo y agua, nube, fuego y agua, gas. Yo soy agua, tú eres agua, somos agua. Yo soy agua, tú eres agua, somos agua. Frío y agua, hielo, agua y agua, río, agua y agua y agua y agua y agua, mar. Yo soy agua, tú eres agua, somos agua. Agua, agua, ya, guay, agua, ya, guay, agua y agua, ya. Yo soy agua, tú eres agua, yo soy agua, ya, guay, agua y agua, ya. Yo soy agua, tú eres agua, somos agua. Yo soy agua, tú eres agua, somos agua. Agua, 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 ya Yo soy agua, 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 ya Yo soy agua, toda esa agua somos agua